Hay un bombardeo en Ciudad de México. Seguramente serán las bombas más suavecitas que habrás visto, pues se trata de un bombardeo de nube. A esto se le llama Programa de Estimulación de Lluvias y es realizado por la Secretaría de Defensa Nacional con ayuda de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Cómo lo hacen? Eligen a las nubes con mayor humedad y les inyectan yoduro de plata, estimulándolas para lograr que llueva. Esta vez el programa se llevará a cabo para el sistema Kutzamala. Inició el 20 de marzo y terminará el 7 de mayo del 2023. Aunque estas bombas son inofensivas y la lluvia no es dañina, lo preocupante es pensar que la amenazante sequía nos ha llevado a darte esta noticia.